Buenos días, hoy vamos a hacer pimientos rellenos de brandada de bacalao. Para hacer la brandada de bacalao, cocemos un poquito de patata y escaldamos el bacalao primero, como unos 10 o 12 minutos. Ya tenemos la patata cocida y el bacalao escaldado. Desmigamos el bacalao. Echamos la mitad del aceite, esta la reservamos. Vamos echando el bacalao. Y esto se irá dando vueltas. Echamos un ajo y lo incorporamos al bacalao. Estamos dando vueltas, como si fuéramos a hacer un pincel. Echamos un poquito de nata. Aplasto la patata, como que hiciera un puder. Y lo incorporamos también. Incorporamos también. Echamos un poquito de aceite. Por último, echamos un poquito de limón, rectificamos de sal, y apagamos el fuego. La abrandada ya la tenemos lista, ahora dejamos enfriar y rellenamos los pimientos. Ya tenemos fría la abrandada, ahora rellenamos los pimientos. Y ya tenemos fría la abrandada. Pasamos por harina los pimientos y por huevo y les freímos. Y ya tenemos fría la abrandada. 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 Los pimientos están listos para comer, que aproveche. Si te ha gustado este vídeo, dame un ok y suscríbete.